Bueno, lo cierto es que en todo el parque vehicular, la cantidad de vehículos nos hace inmediatamente reflexionar en el tema de la contaminación. Así que es momento de que conozcamos cuáles son los lugares y países más contaminados y con mayor contaminación de aire, producto de los gases emitidos por los vehículos. La Organización Mundial de la Salud en su último informe sobre la calidad atmosférica de 1.600 ciudades en el mundo, identificó las más afectadas en la región. Lima, la capital de Perú, ocupa el primer lugar. Sus condiciones meteorológicas tan particulares, sumadas al inmenso parque vehicular, son las principales causas. Ciudad de México también es inevitable pensar en México, el país norteamericano. Aparecen mencionados las ciudades de Monterrey y Toluca como los lugares que tienen los mayores niveles de concentración de partículas contaminantes en el aire. Nos vamos a Sudamérica, Cochabamba, Bolivia. Además del tráfico, ahí también se concentra una gran cantidad de industrias, especialmente del procesamiento de yeso, productoras de piedra caliza y fábricas de ladrío que abundan junto al emplazamiento de la ciudad en un valle con poco flujo de aire. Siempre en Sudamérica, Bogotá, Colombia, pese a los esfuerzos del gobierno para reducir la contaminación vehicular, las concentraciones de partículas atmosféricas en suspensión siguen aumentando y la tendencia se ha mantenido en los últimos cinco años. Eso es lo que podemos conversar sobre los países con más contaminación. Ahora, esto es a nivel americano, no hemos mencionado qué sucede en el resto del mundo, porque en Asia también sabemos que hay muchísimas naciones que están sufriendo de contaminación. La primera que se nos viene a la mente, sin lugar a dudas, es China, donde ciudades muy industrializadas como Beijing son las que lideran los niveles de contaminación y de calidad, sobre todo del aire que se respira en estos lugares. Compañeros, de regreso con ustedes.